Música 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 Vengan a la vida, en tu vida dormida Vengan a la vida, por vengan a verte reír No me gusta verte, vengan a la vida En tu vida dormida, en tu vida dormida Vengan a la vida, por vengan a verte reír No me gusta verte No me gusta verte No sé si escuchas O quizás van a decir no voy a dar Que es tu vida dormida 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 No me gusta verte No me gusta verte No me gusta verte ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!